¡Estoy tirando la E! ¡Qué buena que estoy, amigo! Bueno. Voy a traer un invitado muy especial. Denmelo un segundo. ¡Ya lo traigo! ¡Ey! ¡Muy buena gente! Aquí Manute. En un nuevo video de gestión de Elis. Hoy vamos a estar gestionando las arañas con Elis. ¿En serio? O sea... Pero... ¿En serio? A ver, estoy intentando no enfadarme, ¿vale? Pero en el fondo, tío, llevo toda la noche... Recuerden que puedo usar el código Manute en la tienda para comprar el último skin de Elis. Hago un 15% de descuento. ¡Hashtag clean Manute! ¡Miren, muchachos! Trabajamos dos habilidades y... ¡Joder! Elis está... ¡Jodidamente rota! ¡Miren esas arañas, tío! ¡Miren esas arañas! ¡Miren esa gestión! ¡Miren esa gestión de caiteo! ¡Joder! Ahora que no sé si Manute dice joder, güey. ¿Manute dice joder? No sé si dice joder, ¿verdad? Está súper roto. Eso sí sé que lo dice. Eso sí que lo dice. Él dice, Dios. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿A esa frente, amigo? ¡No, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Alta frente, amigo! ¡Esas son las entradas, los tickets para salir de Latinoamérica, hermano! ¡Olidate! Amigo, qué triste tener la frente más grande que la verga. ¡Epa! ¡No! ¡Ay, qué... ¡Puede saca, amigo! ¡Joder! ¡Elis está jodidamente rota! Me había olvidado, perdón. ¡Gestión de primera sangre, muchachos! ¡Gestión de primera sangre! ¡Sí! ¡Oh! Con chamfle salió esa. Con chamfle. ¡Elis es Dios! ¡Elis es Dios! Te lo regalo, papá. No pasa nada. Todo tuyo. ¡Bue! ¡Rescaíten, amigo! No te metas con el Team Manute. ¡Padre! ¡Tarren! ¡Ay, Dios! Actúa como Julio Profe. Jamás en la vida vi un video de Julio Profe. Honestamente. Honestamente. Bueno, se motiva que van a ver ya tenemos un intento de jungla, boludo. Lástima que no llegue más kilos. Me llevo una solita. Jefe. Pero es que una feina ya subo, amigo. Nada más. No es lo que pido. El Drake. Y bueno, no pasa nada. Que lo hacen, que lo hagan. Es más. No voy a quedar todavía. Prefiero a quedar con esto si tengo botas también. Hay que aprovechar el pelo. Hay que aprovechar el pelo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo de early. De una. Espera. Vamos a hacer algo. ¿Tiene TP? No. Me cago en poco, amigo. Quería acelerarlo, tranquilo. Vamos a hacer algo. Caso, man. 3-1. Ya, la puta madre. Venga, va. Vamos a hacer algo así. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Me cago en todo. Bueno, ¿dónde está? Llan, amigo. Ahí, tío. No nos traes acá. No nos traes acá. ¿Tiene el teemo? No. Ah, listo. Si está allá abajo, lo robo todos, güey. Corta. No los veo, boludo. Ahora que el payaso no, please. Por favor, te lo pido. No, me cago en un go, fuck. No, me cago en un go, fuck. Acá sí te va. Me voy. Gestión de vaqueo. Listo. No sé qué me pingueaba, boludo. Si me estaba pingueando que había un hongo. Así que me vaya. No he entendido la carga. No, 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 agarra el otro. Yo quiero esta racha. No. 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 Yo le voy a shatear a este protocolo Cuidado Fuere Teemo ¿Por qué R? ¿Por qué R? Retraigar amigo Bueno, casi dos torres sacamos Creo que la sacamos eh Si No, matalo Luluf No, le daba el res el boludo se lo mataba Bien No hay que hacer para nada más Vámonos No hay que meterle a R por el loco No hay que meterle a R ¿Qué? No hay que meterle a R Que bueno que estoy amigo No hay que meterle a R Bueno, ¿a qué le parece el manute de la jungla, pa? ¿Le gusta? Vamos a tragarlo porque tienen dos dragones, amigo Me voy a poner al atre Ven a ser algo de mierda montaña Está haciendo sac Puede que me lo robe Mátame, ¿no? Mátame Sabía que iba a tirar el tornado Por eso tiré la E Oh, no lo viste Vamos, ahora sí, famiamos Ven aquí Oh, lo que pega la araña, amigo Bueno, ¿qué amor? ¿Cómo puede ser sonja? La verdad que me asombra el nivel que estoy manejando con la Lysiana, pa? Muchísimo Sí, Tristana No, Tristana Creo que le gana cualquiera Vale, Yasuo puede que no Yasuo está bajo Oh, acá Me morí Tengo que caer esa rodilla ¿Qué pasa? Caer esa de pito ¿Te queda focha, pelada? Vamos a ver cuando no tenga pelo Cómo me queda Bueno, lamentablemente no hicimos el 10-0 En solo esquí en Brasil Pero bueno Ya, algunos no tienen que trolear Lamentablemente Porque ser argentino nomás Pero bueno Vamos a ver qué pasa Te he mirado de tirar esa pa Te he mirado de tirar esa pa Cheto No, aguanté el Sonya porque se iba a necesitar Creo que pushe ahí el amigo americano Mita Dios Ah, le tiene que tirar sobre este pelotuito No, no, no Tanto le sacó la de esa No, no me sacó eso El timo me acabo de tropar Neutralizar Oh, que increíble eso Yasuo Oh, que increíble eso Dale blanco Buena, no ha revivido más El sac El sac Che, gracias a todos los que se estuvieron subiendo Las tienen guacho Toda la gente nueva que está por ahí Si quieren tirar un sub Un sub Bueno, si un sub también arriba Un follow Buena a ver Ahí se va, drogo. No puedo pilar esto amigo, sorry, pero no puedo pilar esto. De suicidarme. Ah, está ahí, blan. Sorry. No, ahí está ahí, blan. Ni sorry. Ni sorry. No, 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 no. Me muero peleando, pa Te dejarán ganar, boludo, de una vez De una vez nos ganamos, boludo Que no se pasen de verga Me encanta reto como va a foco y sale Saca, amigo Bueno, amigo, que personaje estúpido No entiendo ran esto, la verdad No entiendo por qué trolean, boludo No entiendo por qué trolean En vez de terminar de una B Encima que lo carrega, me tira si soy estúpido El fracasado mierda Broly, ¿no? Puede ser Intento hacer todo el daño posible acá, que se allá Ay, amigo, no tengo ni ganas de jugar allá, boludo Te juro que me están tilteando Hace una hora tenemos que haber endiado Y no quieren, boludo No hay tristana, boludo Podría haber peleado y tiene miedo No hace el daño que le hice a solo, amigo Bueno, ya si no ganamos con esto Hay que derrotarnos a la tula Vamos, hermano Trollaste, chasó Lo único que podía dar la vuelta y troleo Literalmente, lo único que podía hacer era Ya se ve, ya está Ya ganamos Opa Trae, trist ¿Querés pegar? Ahí va Gracias, trist Gestión de básicos, trist No, no, no Jeje, bueno, 9-1 Gestión de placements Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!